hola hola mis amores como están todas ustedes en este precioso día espero chicas que todas se encuentren súper bien bienvenidas nuevamente a este canal en el día de hoy yo traigo para ti diferentes ideas con outfits con jeans chicas te trae diferentes ideas para que tú puedas ver cómo tú puedes combinar ese jean favorito que tú tienes en tu closet te trae diferentes ideas con outfits casuales outfits elegantes outfits básicos traen muchísimas muchísimas ideas para ti así que mis amores si tú eres nueva aquí en este canal suscríbete y también si a ti te gusta este vídeo que yo trae en este día para ti con todos estos hermosos outfits con jeans no te olvides por favor de darle like al vídeo y también chicas si tú eres nueva aquí en este canal aquí siempre yo te voy a dejar el link de mi blog pasa por allá porque allá también yo subo muchísimo contenido para ustedes así que besitos chicas y espero que este vídeo a ti te sea de mucha ayuda chicas y chicas y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!